Música Relámpago en el viento trae mucha electricidad Relámpago en el viento trae mucha electricidad No quiero que me conozcan, ni contigo que me vea No quiero que me conozcan, ni contigo que me vea ¡Hola muchachos! Hola muchachos Ya viene el relampagueando y el lucero no aparece No quiero que me conozcan, ni contigo que me vean Tira la la la, tira la 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 Para comparte A la la la, tira la la, tira la 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 Ya me voy porque amanece ya los cachos me mudé Ya me voy porque amanece ya los cachos me mudé No quiero que me conozcan ni contigo que me ve No quiero que me conozcan ni contigo que me ve No quiero que me conozcan ni contigo que me ve Me conozcate